El ministro de Defensa, Diego Molano, al terminar Consejo de Seguridad en esa localidad quindiana, donde fueron asesinadas cuatro personas y tres más resultaron heridas, anunció medidas y acciones para dar con más responsables de esta masacre. El jefe de la cartera ministerial señaló que con la policía establecieron el monto de 100 millones de pesos de recompensa a quien dé información sobre los autores de este homicidio múltiple y del cartel de los más buscados. Ayer en el municipio de Circasia, que hoy fue convocado debido a los hechos que sucedieron ayer en el barrio de La Esmeralda. Ayer en el barrio de La Esmeralda, en este municipio de Circasia, se presentó un homicidio de cuatro personas y otras tres resultaron heridas. Sea la ocasión para reiterar como Ministerio de Defensa, en nombre de nuestras fuerzas militares y de policía y por supuesto con el concurso del gobernador, de la señora alcaldesa, toda la solidaridad con las familias víctimas, con la comunidad, con este departamento que se vio afectado por este hecho violento que enlunda el departamento y que por supuesto merece todo nuestro rey público. Hechos como este son lamentables y por eso la prioridad de organizar este Consejo Extraordinario de Seguridad con el fin de esclarecer los hechos, capturar a los responsables y garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos de la región. Realizamos este Consejo Extraordinario con el fin de establecer qué sucedió, cuáles son los elementos necesarios para poder avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y queda claro con la hipótesis inicial del trabajo que se ha discutido hoy, que estos actos violentos se sucedieron por la disputa entre dos bandas de microtráfico que operan aquí en el departamento de aquí en el departamento